...del candado y se abren la reja. Y bueno, y después de ahí entran y más o menos estuvieron de las 7 y media hasta las 8 menos cuarto. Estuvieron adentro. Hicieron un boquete sobre un baño y entraron por ahí. ¿Qué te llevaron? Sí, se han robado. Digamos, lo que más te llevaba son unos relojes de gran valor que teníamos ahí. Así que, y bueno, y eso nomás, pues no, digamos, han hecho otra cosa, pero no sé qué es lo que se han llevado directamente. Pero es como que sabían lo que se llevaba, porque son relojes. Sí, finalmente vinieron directamente a eso nomás. A venir a buscar algo de plata, oro, lo que se habían encontrado. Y bueno, y lo que pasó que bueno, y bueno, hicieron un poco de desastre y nada más y hicieron eso. Ahora, 7 y media de la tarde comenzaron a escalar, a hacer el boquete. Ahora, domingo, día frío, hay pocas circulaciones como que aprovecharon el momento. Aprovecharon y bueno, el asunto es que, bueno, se ve que cuando sonó algo la alarma, la desactivaron, rompieron toda la alarma, así que... ¿La camioneta tenía un tipo de identificación? Eh, directiví. Ah, es una camioneta que tenía por lo menos un logo. No, directiví con los empleados que usan sus vestimentas, digamos, color azul como ellos usan, todo y así. Sí. Bueno, eso... O sea, al momento ya tenían cómo pasar y todo eso. Están identificados entonces. Con la cámara lo podrían haber... Con la cámara se puede identificar. ¿Esto te hace acordar a lo que pasó con el Banco Macro hace algunos años atrás? Sí, sí, sí. Sí, porque pasó bastante grande y bueno, pasa que yo no estuve en ese momento cuando pasó eso, pero bueno. Entonces, el estacionamiento, dejaron la camioneta varios días, aprovecharon a robar... Exactamente, habían aprovechado a robar y bueno, pero sí, sí, había pasado eso, yo me había enterado. Me enteré por una casualidad porque, digamos, cuando yo me fui de vacaciones, me fui afuera, me fue la rareza de que yo me enteré porque justo un policía me pregunta, dice, ¿qué tal, cómo andás? O sea, me entrañó el saludo. Después me dice, no, te buscaban a vos, dice, porque a veces te había pasado algo ahí, pero no, nada que ver. Así que bueno. Bueno, Daniel, gracias por estos minutos. Es preocupante la situación por donde ocurrió el hecho. Y estamos a pocos metros del Ministerio de Seguridad, a pocos metros de la Comisaría Primera, y lamentablemente que sufren robo de esta característica, es preocupante. Sí, estamos viviendo en una situación muy mala, la verdad que sí. Gracias, Daniel. Bueno, Chito, gracias. Le agradecemos a Daniel, que es empleado de la empresa NETA, que pertenece, o por lo menos tiene, está peloteada, con lo que es una marca muy importante, con Atenas Satellitales, más allá que lo dijo este hombre, que es justamente Directivi, deja la camioneta acá y cuando no hay nadie aprovechan a robar. Claro. No sé si recordás, fue muy similar a lo que había pasado justamente con el Banco Macro. Sí, claro. Sí, sí, por ahí vos estabas mencionando recién las similitudes. Claro, es una operatoria parecida, Colo. Sí, 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 es realmente preocupante la situación. Pero bueno, lo cierto es que estaban a robar una joyería y nosotros escuchábamos la palabra de Daniel, uno de los empleados que nos contaba lo que había pasado. Sí, ahí no más, donde uno por ahí presupone que puede haber un poco más de control, también es pleno macrocentro, en fin, estas cosas que suceden y que nos toca siempre seguir mencionando la misma historia, que es el tema de la inseguridad.